El envío que viene para Gonzalo, bueno, llega bueno, se viene, bueno, paso de largo el arquero, lo tiene, bueno, entra o no, entra o no, entró en la línea, llegó el arquero, bueno, increíble. J.C., dígame usted, a la del 70, la de Pelé y Mazurkiewicz, o no, le hace la madre. Sí, aquí ya, abriendo las piernas y dejando pasar Pelé justo a la general Mazurkiewicz que se nos fue hace unos días. Nada más, no vaya a recuerdo para ese gran arquero de Peñarol y de la selección. Fue rara, distinta a aquella, pero rara por cómo se da, porque pasa de largo el saguero y el arquero también queda a mitad de camino, y bueno, no termina de acomodarse y la pelota parece que va a entrar. Una gran reacción de Campos, una gran reacción, notable, en dos tiempos, porque después queda entreverado con la red el arquero y se desespera y llega igual a taparle el rebote otra vez al delantero de Nacional. Y no hay falta sobrebueno y la saca en la línea, justo, la pelota no entra, no llega a ni siquiera tocar la raya. Muy bien el arquero peruano.